Hola, ¿cómo están? Aquí soy Víctor Solís A continuación voy a hacer el tutorial de Resucita, de Conquistando Fronteras Que me han pedido las tablaturas de esas y de otras Pero no tengo las partituras ni tablaturas No las he escrito La única que tengo es la de Eres Dios, de Miel San Marcos Y sí he mandado algunas Pero además no tengo tablaturas Así que ahorita Va a ser más fácil, voy a hacer un tutorial en video Los invito a que vean mis otros videos Ok, vamos a empezar este tutorial En el video Donde muestro Donde me muestro Tocando La de Resucita La tengo en otra afinación diferente La tengo afinada Un tono abajo de la afinación Normal Y aquí la voy a hacer en afinación estándar Mi, La, Re, Sol, Si, Mi Para que sea más fácil Ok Empezamos en la quinta cuerda Séptimo traste En Mi Luego nos vamos a Sol Ahí mismo en la quinta cuerda Luego en la cuarta cuerda La Y regresamos a Sol Voy a hacer la guitarra Voy a hacer la guitarra lead Nada más La guitarra principal Por decirse así Del intro Ahí va Esa es la primera parte Después sigue un bending De un bend En la tercera cuerda De Re a Mi Segunda cuerda Mi Nos pasamos a Fa Con un hammer on Y regresamos a Mi Y luego nos vamos a Re De la tercera cuerda Entonces tendremos esto Entonces tendremos esto Así que esta parte Tenemos que hacer Bien el bending De Re a Mi Porque vamos a hacer esto Es como un tapping Doceavo traste Pull off Catorceavo traste Igual en la tercera cuerda Pull off El traste quince Pull off Así quedaremos Luego Hacemos un slide En el doceavo traste Primera cuerda Mi En Fa Mi Re de la segunda cuerda Do De la segunda cuerda Luego vamos a hacer un bending En Sol Primera cuerda El traste quince Luego un prevent Por decirse así Legado Un pull off De Sol a mi Y luego nos vamos a Fa Mi Re Re Segunda cuerda No Primera cuerda En el treceavo traste Y nos vamos a Re Segunda cuerda Entonces tendremos hasta ahorita Y luego sigue un slide del quinto traste Al quince Al quince Y luego del quince al diecinueve En la primera cuerda Y luego lo siguiente es como un arpegio En Sol En el re de la primera cuerda Del traste diez Si Sol Segunda cuerda Luego viene Re Re tercera cuerda Y luego nos vamos a la quinta cuerda Un Sol En el traste diez Todo en fundo Pero espero que esto les haya servido de ayuda Lo voy a hacer una última vez Lento Sin distorsión ni nada Y a ver que tal les parece ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!